Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza en el Mundialista, ese estadio tan bonito, Godoy Cruz de Mendoza de la provincia y de vino también San Juan de Nebino y otros más, pero bueno, una de las que te hacen ese vino tan rico versus Belgrano de Córdoba, el pirata que está, ni hablar, ¿no? un equipo que se fue armando de a poquito y cambió este año, 2015 se vino con recargado con Cieliski, jugando mucho más, 10 o 15 metros más adelante y jugando el verdadero fútbol siempre anduvo bien con Cieliski, pero ahora ya es otra cosa, ya es premium así que tranquilamente se puede poner puntero hoy, si gana aunque en realidad juega al mismo horario que Boca pero tiene 26 puntos, si gana sería 29 muy bien el equipo de Cieliski jugó 12 partidos, ganó 8, perdió 2 empató 2, 19 goles a favor, 9 en contra impresionante los números de Belgrano de Córdoba, ¿no? y el equipo por otro lado, el equipo de Godoy Cruz con altos y bajos, pero más bajos que altos vigésimo tercero, apenas 13 puntos producto de, bueno, 12 partidos jugó, ganó 3, perdió 4 empató 4, perdió 5, 12 goles a favor, 18 en contra muchos goles le hicieron así que veremos qué pasa porque está de local pero el equipo de Belgrano te juega bien de local y de visitante no tiene ningún problema con Celia Rayan, que es un jugador tremendo y con Óbolo, están todos, están todos en muy buen nivel Rigoni, todos bueno, viene de ganarle 2-0 a Arsenal no tiene ningún mérito, pero bueno le ganaste 2-0 igual siempre que ganarlo a los partidos por más que el equipo venga mal o esté en mala situación y el equipo de Godoy Cruz viene de empatarle 0-0 en cancha de Quilmes también sacó un buen resultado en el partido de la semana pasada así que es un partido interesante porque Belgrano, aparte de estar bien en la tabla es un equipo que juega bien da gusto verlo jugar así, más arriba de lo que jugaba antes ¿no es cierto? antes jugaba mucho para el contragolpe ahora te ataca te maneja la pelota a la verdad realmente un gran un salto de calidad enorme de Ricardo Celisky también como técnico así que bueno veremos cómo se da el partido de hoy lo vemos muy favorable a Belgrano de Córdoba bueno el equipo Tom Vino va a ir con Rodrigo Rey Lucas Ceballos Diego Viera Leonel Galeano y Nahuel Zárate Ángel González Fernando Zucchi Luis Jerez Silve Gastón Jiménez Leandro Fernández y Jaime Ayoví no va a jugar el otro el otro ecuatoriano va a jugar nosotros preferimos que juegue Mercado y Ayoví pero bueno el DRAD decidió otra cosa porque tiene muy 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 veloz el el colombiano Mercado por izquierda y también va por el centro un jugador muy 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 interesante para jugar también para verlo y para para tenerlo en cuenta y Ayoví también Belgrano va a ir con el el primo de Rodrigo Juan Carlos Olave Renzo Sarabi otro jugador muy bueno para tener en cuenta marcador de puntas el Chiqui Pérez que ahora prácticamente es el Lothar Mateus jugando ahí en el Lothar Mateus cuando empezó a jugar de central Cristian Lema y Federico Álvarez Emiliano Rigoni Guillermo Farré Sebastián Predigue Jorge Velázquez el crack Lucas Cela Arrayán cada vez juega mejor Mauro Óbolo y Ricardo Celisqui Cela Arrayán es el jugador que gira el equipo con respecto a los pronósticos que siempre estamos haciéndolo el equipo Diego de Cruz el local va a tener un 25% vamos a tener un 25% para el empate y vamos a tener un 50% para Belgrano de Córdoba que creemos que se va a alzar con el triunfo sin ningún tipo de problemas así que bueno veremos que pasa a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau 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 chau